Para que vean ustedes simplemente de que era mayor por algunos pocos años que el resto de los miembros de la escuela. El más anciano en términos cronológicos de la propia escuela es Max Horkheimer. Por ejemplo, Adorno nació en 1903. Y cuando uno es muy joven, o sea entre 15, 20, cuando se forma la conciencia intelectual, unos pocos años de diferencia suelen ser muy importantes. Entonces, este señor Benjamin, simplemente, aunque no haya pertenecido a la escuela de Frankfurt, nunca fue miembro del Instituto de Investigaciones Sociales y nunca tuvo un cargo dentro de la Universidad de Frankfurt, no hay duda que ha influido poderosamente a sus amigos personales. Él era sobre todo muy amigo de Teodoro de Adorno, más o menos unos 10 o 11 años mayor que él. Cuando uno es joven, esto puede ser decisivo. Lo que yo quiero terminar hoy, estimado público, muy pocas palabras, es recalcar la muy curiosa influencia de la filosofía de la historia de Walter Benjamin sobre el desarrollo posterior de la escuela de Frankfurt. Como les decía en la sesión anterior, en sus tesis sobre la historia, Walter Benjamin mostró un fresco muy grande, muy notable, bellamente escrito, poco antes de suicidarse, sobre qué es para él la filosofía de la historia. Y ahí aparece la imagen del ángel que camina hacia atrás, mirando al pasado, pero camina hacia el futuro. Al mirar hacia atrás, esto es lo decisivo, lo que Adorno prácticamente lo ha adoptado sin modificaciones, obras posteriores, como vamos a ver, Benjamin cree que ese ángel camina viendo cosas negativas. El ángel mira hacia atrás, pero no ve como Hegel o Kant o Marx los progresos de la historia humana, sino las ruinas, los destrozos, los fragmentos que produce el hombre. La historia aparece literalmente como catástrofe, no como una evolución progresiva de lo más simple a lo más complejo. Entonces, ¿qué es esta curiosa imagen que Benjamin ha diseñado y que ha influido poderosamente sobre muchos pensadores posteriores? La historia aparece como una tormenta que sopla desde la exploración del progreso, pero es una tormenta que impide la vida feliz de la gente concreta. El ángel no puede cerrar ni modificar ni manejar sus alas, o sea, su instrumento de orientación, porque la tormenta es muy fuerte. No puede dirigir con autonomía sus movimientos y decisiones personales o grupales, se puede decir. Entonces, estamos aquí, estimado público, con una figura muy clara de la humanidad. La humanidad es ese ángel, y ese ángel que camina sin darse cuenta hacia el progreso lo hace impedido por fuerzas poderosas sobre las cuales él no tiene control. Y esas fuerzas poderosas, estimado público, no son positivas, son catastróficas. Guerras, destrucciones, la bomba trófica, etcétera, etcétera. Esa tormenta de desgracias es lo que conduce al futuro. Ella es el progreso. Y mientras tanto, lo que crece, lo que se puede comprobar empíricamente, es una montaña de ruinas y desechos. Por lo tanto, estimado público, el determinismo histórico de los marxistas y la tendencia al progreso material permanente, se ve, según Benjamin y según sus amigos de la escuela, como una mera ilusión ante las catástrofes que el mismo ser humano destruye y deja a un lado. Sin embargo, nos queda algo, y aquí hay un elemento que lo vamos a discutir en la próxima sesión, porque es un elemento que toca a todos los pensadores de la escuela de Frankfurt, incluyendo a Herbert Marcuse, lo que queda es la esperanza mesiánica, una esperanza que no puede ser formulada específicamente. Es decir, en el lenguaje de las ciencias sociales, no puede ser esa esperanza mesiánica expresada mediante la lucha de clases, o el progreso, del proletariado, o simplemente el avance de las fuerzas productivas. Lo que queda entonces, estimado público, es una simple y vaga idea mesiánica. Herbert Marcuse termina su obra, El hombre dimensional, con la famosa frase de Benjamin, si es que hay esperanza, es la desesperanza que nos dejan los explotados del mundo. Esta visión profundamente pesimista, pero de algún modo teológico-religiosa, es la que la escuela de Frankfurt, y sobre todo Max Horkheimer, también en sus últimos años, ha tratado de fundamentar. Es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Hay otro elemento importante de Benjamin, con eso cerramos este mini inciso sobre Walter Benjamin, que es la enorme importancia que Benjamin atribuye al arte y a la literatura. O sea, no como una actividad secundaria del ser humano, sino como uno de los valores fundamentales que ha creado el ser humano. En eso, naturalmente, se distancia y se distingue de las opiniones de grandes líderes progresistas, como Marx, Lenin, Stalin, etc., acerca del arte y de la literatura. Bueno, doctor, buenas tardes. Quería preguntarle sobre cuál va a ser la noción del progreso que van a manejar los otros estudiosos de la escuela de Frankfurt. Estamos viendo una historia de la escuela de Frankfurt, y bueno, y cita a Marcuse, del hombre unidimensional, que dice, recordando a Benjamin, solo por amor a los desesperados mantenemos la esperanza. Cierra la cita. Así, la filosofía que se pruebe a sí misma el pensamiento del futuro logrado no puede, por otra parte, dejar de aspirar a él sin que podamos dibujar el progreso y renunciar al mismo. Y, bueno, esto dice que viene del libro de adorno, de justificación de la filosofía. Bueno, gracias. Vamos a ver, estimado público, que los miembros de la escuela de Frankfurt han estado siempre, todos ellos sin excepción, incluyendo al actual director Axel Honneth, en un terreno ambiguo. Por una parte, ellos se consideran pensadores izquierdistas, progresistas, de alguna manera, reitero, de alguna manera, ligados todavía con la gran tradición marxista, la emancipación del interno humano, por la vía de la revolución proletaria, etcétera, etcétera. Pero en el curso de los años, y sobre todo al ver lo que ha sido el siglo XX, estos pensadores, sin dejar de ser progresistas, como Marcuse, a quien usted cita, han mantenido cada, digo, han elaborado cada vez más una visión pesimista de la historia. Seguramente forjada por las experiencias personales durante la Primera Guerra Mundial, Horkheimer fue soldado en el frente occidental, Marcuse también fue soldado, y sobre todo por la, podríamos decir, la liquidación de los judíos en Europa Central y Oriental a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ellos mismos, la inmensa mayoría, salvo a partir de Habermas, los actuales, eran de origen judío, aunque no hayan sido practicantes. Pero aunque no hayan sido practicantes, estaban de todas maneras incluidos de la cultura judía, no necesariamente de la religión. Por ejemplo, de la idea muy importante de que Dios, es decir, la esperanza en el fondo, no puede ser representado en imágenes, no puede ser representado con datos empíricomateriales específicos. Entonces, estimado oyente, en la cita que usted ha leído, se nota esa ambivalencia en la que ellos han estado, una ambivalencia, estimado público, que puede ser considerada como productiva. Yo creo que este es uno de los datos más importantes que yo les puedo transmitir, porque agradezco mucho esta importante pregunta. Uno cree, cuando es ingenuo, que las grandes líneas son las más productivas, cuando uno tiene las ideas completamente claras. Y como la escuela ha demostrado, en realidad son la gente que duda, la gente que tiene dificultades en tomar una decisión, esa es la gente que dificultosa y trabajosamente hace avanzar a la humanidad. En la cita que ha leído el señor Terrazas, notamos a Marcuse en el año 64 en el esplendor de su conversión a posiciones de izquierda. Y sin embargo, él no deja de mencionar la desesperanza como uno de los factores importantes. Es decir, hay un juego de palabras que no podemos, en el fondo, aclarar bien si es desesperado o esperanzado el mensaje que él nos transmite. Toda la obra de Marcuse es así, la vamos a dedicar a una sesión entera. Como la obra de la escuela de Frankfurt. Vamos a ver que Horkheimer en sus últimos años se dedica a reivindicar el papel positivo de la teología, igual que Fromm, y sin embargo, él no deja de ser un ateo. Entonces, estimado público, estamos ante algo que en una cultura como la actual, sobre todo juvenil, que quiere certezas, que quiere certidumbres, a toda costa, se encuentra con una escuela que predica en el fondo ambigüenales, que predica en el fondo las ambivalencias del ser humano y las califica de productivas. Entonces, vamos a ver justamente eso. Eso a mí me parece que es algo un poco difícil de explicar. A ustedes hay que, me imagino, tener, como ha dicho Horkheimer, hay que tener una especie de antena para el arte, para comprender la función positiva de la ambigüedad. Los artistas son los que mejor comprenden esto. Si no hay ninguna pregunta más, pasaremos, estimado público, a ver muy brevemente la vida, y luego la obra de Max Horkheimer. Como creo haberles anunciado, él era el rico de la escuela, hijo único de uno de los más grandes industriales textiles de Alemania, la empresa se dedicaba sobre todo a la fabricación de géneros de algodón. Horkheimer fue preparado desde muy pequeño para asumir la gerencia y la propiedad de esa empresa. Él fue enviado, como todos los chicos ricos, a que haga un viaje como era usual, antes de la primera guerra mundial, a empresas de amigos. Entonces estuvo en la Gran Bretaña, muy parecido a la vida de Friedrich Engels, pero con mucho más dinero. Horkheimer estuvo visitando fábricas y haciendo pequeños voluntarios, obviamente muy bien pagados, sin que él se ensucie las manos, en las fábricas similares de los colegas y amigos de su padre. Y le tocó ir al servicio militar. Él ha debido recibir una experiencia simplemente decisiva sobre la irracionalidad del mundo, por eso me permito contar, más o menos siguiendo las mismas palabras de Horkheimer, cómo él ha visto la guerra en el frente occidental. O sea, ustedes saben, el frente occidental transcurría sobre todo en Francia y Bélgica. Y ese frente, estimado público, durante cuatro años se movió muy poco. Eran unas enormes y gigantescas batallas con un desgaste monumental en vidas humanas, a veces para avanzar unos pocos metros. Horkheimer estuvo en la peor y en la más famosa de todas las batallas de la Primera Guerra Mundial, que es la batalla de Garton, en el norte de Francia, muy a pocos kilómetros de la frontera con Bélgica. El frente se movía a veces pocos metros, y sin embargo eso causaba miles, literalmente miles de soldados muertos. Un millón de soldados ingleses y franceses han muerto solo en la batalla de Garton, que hasta el fin de la guerra prácticamente no se movió. Entonces, uno se pregunta, no solamente hablando de la razón global humanista, sino también de la razón instrumental, ¿vale la pena ese gigantesco gasto de material y de vidas humanas para resultados absolutamente exiguos? Entonces, Horkheimer, como muchos soldados sensibles, volvió de la guerra con la convicción que acompaña toda su vida, y que es una convicción superior a las lecturas de Marx, de Schopenhauer, o de cualquier otro pensador, la convicción de que la humanidad hace actos absolutamente difíciles. O sea, que la historia humana es en gran parte la historia de una absoluta tonte. Cuando uno está cuatro años estimado público, uno ve que los compañeros de Rancho y Cana mueren estúpidamente, ¿para qué? Porque para avances o retrocesos absolutamente estúpidos, uno se pregunta si hay. Y además uno ve al mismo tiempo el patriotismo de los soldados, cómo van a morir. Cómo, por ejemplo, cuando los oficiales dan la orden de salir de las trincheras y avanzar sobre el enemigo, que es la parte más dura, porque uno se enfrenta directamente a la balacera del enemigo, como nunca hubo un motín, nunca en el ejército francés, en el alemán, nunca dejaron los chicos de morir por la patria. ¿Y para qué? Para conquistar a veces 30 centímetros. Entonces, estimado público, la pregunta que se hizo a Paul Keimer, que le acompañó toda la vida, es si la humanidad es un conjunto de imbéciles. ¿No es cierto? Eso ustedes pueden imaginarse muy fácil. Quiero mencionar un detalle que tiene que ver con el crecimiento intelectual de Paul Keimer y su interés por el psicoanálisis. Él es probablemente el primero que estudió filosofía que se ha hecho psicoanalizar. Y Paul Keimer ha contado, ha reportado muchas veces cómo era la estructura familiar. Y eso nos va a ayudar a comprender las ambivalencias de la Escuela de Frankfurt. Él venía de una familia de industriales muy exitosos, sobre todo su padre, fundador de un gran consorcio. Y este padre, como todo padre exitoso, era un padre dominante. Era un excelente organizador en logística y en cualidades organizativas que Paul Keimer heredó. Era naturalmente muy brillante. Pero al mismo tiempo, este hombre exitoso, un poco autoritario, dominante, estimado público, no era arbitrario. Eso es lo que quiere mostrar Paul Keimer, la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Autoritarismo en el plano familiar es un padre atrabiliario que trata siempre de imponer sus ideas o generalmente sus caprichos sin razonamiento. En cambio, un padre que tiene autoridad genuina trata de mostrar al hijo que las decisiones que él toma están basadas en las razones. Entonces, lo que cuenta Paul Keimer es que él tenía muchas veces que enfrentarse al padre. Por ejemplo, ¿por qué me mandas a la gran verdad y si no tengo interés por esto? ¿Por qué me haces estudiar contabilidad? Yo quiero estudiar filosofía, etc. El padre trata de convencerlo. Además, como tiene dinero en el fondo, el padre logra algunos éxitos. Pero el padre nunca le da una bofetada, sino que le da razones. Entonces, esta es la diferencia, estimado público. En lugar de recibir golpes, el padre reparte argumentos. Y este tipo de familia, con un padre dominante, pero no arbitrario, es lo que Horkheimer cree que ha sido la fuente de su filosofía crítica posterior. Entonces, si ustedes tienen un padre dominante, pero no arbitrario, estimado público, no está tan mal. Porque ese padre nos brinda algo que también necesitamos, porque hoy en día prácticamente sería una burrada insistir en eso. El padre, ese padre, que él representa un tipo de autoridad, es al mismo tiempo alguien que brinda seguridad. De él viene el dinero, de él vienen las directivas correctas. El padre le enseña cómo, por ejemplo, deben disminuir riesgos. Cómo el joven Horkheimer, muy jovencito, tiene que abrir diferentes cuentas en diferentes bancos y países para no poner, como él dice, todos los huevos en la misma canasta. O sea, desde muy temprano, muy, muy de niño, el chico es enseñado en las artes muy razonables de moverse con éxito en el mundo de los negocios y en general en la vida cotidiana. La madre, estimado público, es muy diferente. Representa la encarnación del amor puro. Representa, sobre todo, esas madres antiguas que se dedican exclusivamente a tratar de que el pa, el esposo, los hijos, todos tengan una vida agradable. Es decir, la madre es la que representa el principio del amor y de la solidaridad tradicionales, pero ya en un marco relativamente moderno. La madre tiene igualdad porque aporta, además, una enorme necesidad. La mitad de la enorme herencia viene de la madre. Entonces, la madre representa una persona que trabaja por el amor y la solidaridad sin ser una intelectual, pero manteniendo la autonomía, por ejemplo, de las inversiones financieras de la madre. Resultado, estimado público, un hijo autónomo, independiente, que conoce los valores éticos tradicionales, sabe moverse en el mundo tradicional, por ejemplo, en el mundo de los negocios, pero que al mismo tiempo la madre le ha insuflado los valores de la solidaridad con los pobres y sobre todo del amor al arte. La madre era una gran conocedora de literatura alemana. Por ello es que Hortheimer, ahora entrando a su producción, él también, estimado público, ha publicado novelas. Las novelas de Hortheimer no tienen un gran valor literario, nunca han sido novelas muy leídas. Son en realidad trozos de filosofía escritos en un lenguaje asequible al público y sobre todo, y eso lo diferencia tanto de los positivistas como de los marxistas, son novelas que transmiten un mensaje práctico, ético, de solidaridad con los pobres, pero al mismo tiempo de absoluta autonomía individual. o sea, las novelas en el fondo representan uno de los núcleos de la teoría. Ese valor que Marcuse resalta, por ejemplo, de la solidaridad con los desesperados, pero al mismo tiempo mantienen el valor del individuo que piensa y que toma decisiones de forma autónoma. es naturalmente un equilibrio a veces difícil de alcanzar, pero hay que tratar de hacerlo. Las novelas de Horkheimer, sobre todo su novela más conocida, Yeren Gart, que es la historia de una chica sufrida que trata de elevarse por sí misma y que fracasa ante los imperativos de una sociedad todavía machista, estos personajes de Horkheimer son todos individuos muy conscientes del valor absolutamente único de cada individuo, de cada ser humano, o sea, del carácter absolutamente no cambiable, del carácter distinto y diferente de cada ser humano, pero al mismo tiempo de la necesidad de actuar con solidaridad con los dos. Estimado público, veremos uno de los elementos que acabo de mencionar, las habilidades logísticas y organizativas, porque desde un primer momento Horkheimer al fundar su escuela quiere evitar lo que les pasó a Marx, a Nietzsche y a muchos pensadores filosóficos que han sido personas aisladas y realmente han sido personas que no han tenido como buenos filósofos, no han tenido una relación adecuada con la realidad. Entonces, desde un primer momento él quiere darle un marco institucional y financiero sólido a su creación filosófica. se dice eso no se puede probar porque las cartas que escribió Horkheimer todas son extremadamente cuidadosas pensando obviamente que alguna vez iban a ser publicadas, o sea, dicen muy poco sobre sus sentimientos profundos, pero no hay duda que él cuando tuvo la oportunidad de conocer a un chico multimillonario Félix Bail se arrimó a este chico y en realidad él lo condujo hacia los fines que Horkheimer tenía en mente. Hermann Bail el padre y Félix Bail el hijo que habían hecho una gigantesca fortuna con el comercio exterior de granos desde la Argentina, ellos que no tenían descendientes le ganaron la inmensa fortuna para constituir el instituto de investigaciones sociales como parte autónoma con autonomía de gestión dentro de la universidad de Frankfurt. Y desde muy temprano estimado público Horkheimer trató de conseguir lo que ahora se llama una red o sea un conjunto de amigos colaboradores colegas de alta calidad y que además estén unidos por vínculos personales. Él se dio cuenta manejando fábricas viendo a su padre se dio cuenta del valor también de los vínculos personales para consolidar una empresa. Entonces esta escuela de Frankfurt tuvo la suerte de que un millonario decida a donar una fortuna en ese momento muy grande para estudiar lo que Brecht irónicamente dijo para estudiarse a sí mismo o sea el millonario dona una fortuna para estudiar las maldades y las consecuencias del capitalismo es decir lo que él no no es este legado voy a escribir el nombre por la estudanza color rojo este legado estaba unido a una condición muy agradable que Horkheimer consiguió en el primer momento Horkheimer como único depositario de los fondos o sea la única persona que tenía acceso a los fondos que podía distribuirlos como el de la gana etcétera etcétera era él entonces desde un comienzo también en la escuela de Frankfurt crecieron rencillas por tener el oído y el corazón de Horkheimer todos los miembros de la escuela trataban obviamente de acercarse a ese director que además tenía la chiquera y el que logró el mayor acercamiento y logró desbarcar a Marcuse a Fromm a Franz Neumann vamos a hablar posteriormente a Diablo el único con el cual Horkheimer escribió una obra conjunta que es la obra cumbre de la escuela la dialéctica del iluminismo pero ustedes ya pueden imaginarse muy fácilmente que la atmósfera de esa escuela también era una atmósfera de intrigas de juegos del poder como son en general las relaciones humanas Horkheimer tuvo este malo público una idea interesante notó que la universidad de Frankfurt que había sido creada un poco antes en 1918 era una universidad con un estatuto extremadamente liberado que permitía institutos afiliados con rango universitario pero con autonomía de gestión y así se creó en 1923 el instituto de investigaciones sociales en 1930 Horkheimer fue elegido director de ese instituto que lo tuvo muchos años la dirección hasta después de 1955 y estimado público él como el único que maneja los fondos el único que decide él es el que le da su sello personal al instituto de investigaciones sociales y por lo tanto a la escuela filosófica una de las primeras medidas aparte de la construcción de esa red es la fundación de una revista que se llama la revista de investigaciones sociales que aparece en más o menos unos 12 años esa revista este malo público tiene una bien ganada hasta hoy los más notables pensadores no solamente de la escuela sino en general la crema de la filosofía sociología historia y ramas anexas europeas han escrito y han colaborado con esta revista de investigaciones sociales que se publicaba en alemán estimado público esto puede parecer hoy muy raro pero durante el siglo XX por lo menos hasta la segunda guerra mundial el alemán era todavía el idioma de la gente culta entre Europa central y oriental tal vez también por la enorme influencia del imperio austrohúngaro el idioma del ejército de la alta burocracia era el alemán y el imperio austrohúngaro incluía partes de Polonia Román y a todo lo que es hoy Hungría Croacia es decir países muy muy del norte de Italia países muy diferentes entre sí entonces estimado público el alemán no es como hoy un idioma marginal no puede competir con el inglés con el chino ni con el español no sé por qué el señor Terrazas está empeñado en estudiar alemán que se ha vuelto realmente muy marginado sino que en esa época todavía era un idioma importante a nivel mundial entonces la revista se publicó en el exilio también en alemán con una idea que la comunidad intelectual alemana le ha agradecido siempre vamos a hablar de eso cuando entremos a la vuelta de la escuela a Alemania ellos trataron de salvar lo mejor de la herencia alemana para el futuro y esa defensa porque no todos eran fascistas no todos eran jitorianos entonces el mostrar a la comunidad mundial que había un órgano de alta calidad pero que no eran así pero que tampoco se plegaban los talinistas es realmente un gran mérito era la revista más conocida digamos entre 1930 y 1942 cuando aparece el último número la revista es descontinuada como se dice hoy porque el número de compradores de la revista va disminuyendo de año en año también eso se suman los problemas de la guerra y de los transportes aéreos es muy difícil mandar una revista a Europa cuando Europa está en manos de los nazis y la mayoría de los compradores naturalmente dejan de hacerlo estimado público el otro detalle muy importante es el carácter a propósito interdisciplinario o multidisciplinario que adopta la escuela desde su primer momento no voy a aburrir a ustedes con nombres solamente con algunos que son de interés pero la escuela contaba por ejemplo con economistas muy notables que hoy los nombres se han perdido contaba la escuela también con notables juristas vamos a ver posteriormente la obra de uno de ellos de Franz Neumann quien creo yo ha escrito hasta hoy está el libro llamado Begemos que es creo yo la mejor interpretación del régimen nacional socialista en Alemania es una contraposición al Leviatán de Hobbes el Leviatán y Begemos son los dos grandes monstruos del apocalipsis la escuela también tenía una parte dedicada a la literatura y al arte uno de los miembros más destacados que aquí no es muy conocido Leo es el gran experto junto con Adorno en crítica literaria como ven ustedes entonces se trata de una escuela que tiene realmente un carácter multidisciplinario ya les he hablado en la primera sesión de Carl August Wittfogel el gran especialista en la China en la sociedad hidráulica y en el totalitarismo del tercer mundo que se separa luego después de muchos años se separa en la escuela porque hace una brillante carrera en los Estados Unidos entonces desde un primer momento Horkheimer fija unas metas estimado público quiero mostrarles solamente las cuatro más perdón las cuatro metas más conocidas en temas investigativos que Horkheimer y su grupo definen ya en 1930 quieren estudiar sobre todo el proyecto absolutamente estrella la lógica de la civilización industrial y eso se plasma en la obra conjunta de Adorno y Horkheimer la dialéctica de la ilustración o dialéctica del iluminismo o sea una crítica estimado público del principio rector de la sociedad altamente industrializada el otro gran proyecto es ver cómo esa sociedad modifica la psique colectiva de la gente de ello nace vamos a ver sobre es un proyecto que lo he hecho adorno vamos a ver sobre todo la personalidad autoritaria que es un proyecto que vincula lo empírico es una obra basada en una enorme labor empírica como fue también autoritarismo y familia con reflexiones teóricas de un psicoanálisis filosófico a este grupo de estudios pertenece también Eros y Civilización la obra más conocida de Herbert Marcus el tercer punto este malo público es el estudio de la sociedad de masas de los medios de comunicación y lo que podríamos llamar hoy en día esos medios masivos en esa época todavía la televisión estaba naciendo pero ellos se dieron cuenta el triunfo de Hitler se debe muy probablemente al uso de la radio ellos se dieron cuenta que los medios masivos de comunicación ya no son los mismos no tienen el mismo carácter que los medios en el periodo liberal que tenían la función de esclarecer a la opinión pública ahora los medios de comunicación se convierten en la principal amenaza por el peligro manipulativo que se deriva de Eros y el cuarto proyecto estimado público que solamente se lo ha realizado en retazos es ver como la literatura y el arte se desarrollan en este mundo altamente industrializado una labor que la que la llevó a cabo adorno sobre todo con su famosa teoría estética como ven ustedes entonces son grandes temáticas como todo proyecto humano no todo puede llevarse a cabo hay colaboradores que entran y que salen luego de la escuela como como from neumann marcus y desde que salen de la escuela otros permanecen fieles como adorno otros se mueren como barter benjamin en fin pasan una serie de cosas estimado público como en todas las instituciones humanas permítanme estimado público echar un vistazo al fundamento teórico porque porque Max Horkheimer ha nombrado a su teoría teoría crítica y la ha distanciado de una llamada teoría tradicional no es la aunque se parece en algo no es la división entre una teoría burguesa y una teoría marxista se parece pero no es del todo vamos a ver ahora mismo como hay algunas notables diferencias Horkheimer es el que ha dado las líneas directrices todos estos primeros ensayos de él él ha favorecido el género ensayístico igual que adorno indicando que la fragmentación del mundo y la fragmentación del conocimiento en la era moderna impiden la edificación de grandes sistemas sistemáticos como ha sido todavía santo Tomás de Aquino o Hegel o Kant es decir el ensayo se convierte en el vehículo por excelencia de la transmisión de los conocimientos y de los principios de esta escuela ese ensayo que es teoría crítica o teoría tradicional y teoría crítica son ensayos relativamente cortos pero de alto contenido intelectual esa es la especialidad tanto de Horkheimer como de Adorno como aquí hay algunos interesados en cuestiones artísticas y literarias me permito señalar estimado público que Adorno ha publicado posteriormente unas llamadas notas sobre literatura y esas notas sobre literatura contienen en el primer tomo un ensayo sobre el ensayo o sea qué es un ensayo y ahí Adorno siguiendo lineamientos que había recibido de Horkheimer defiende el género ensayístico como la mejor manera en el siglo XX de hacer filosofía o sea no el sistema no el tratado sistemático amplio sino el ensayo que es un género más cercano a la literatura es lo que está en medio entre filosofía y literatura eso por eso quisiera unas breves palabras estimado público sobre este género del ensayo en una época en que todo se derrumba se derrumba la universidad clásica alemana se derrumba el saber tradicional la gente está hoy en día curada la gente tiene poco tiempo para leer tratados entonces ellos creen con mucha razón que el público lector aún el público exigente filosóficamente ya no está después de 1930 con los peligros cotidianos ya no está en la posibilidad de leer grandes tratados sistemáticos sino que el propio público lo que pide son respuestas rápidas y el ensayo se adecua naturalmente a esa tendencia del público entonces los dos Horkheimer y Adorno se distinguen estimado público por la confección de brillantes ensayos o sea textos relativamente cortos entre 10 y 20 páginas y esos textos son digamos el 99% de la revista de investigaciones científicas por las dudas para los interesados Horkheimer ha reunido poco antes de su muerte su obra ensayística en dos volúmenes que se llaman simplemente teoría crítica son dos volúmenes muy interesantes donde están todos los ensayos a partir de 1930 quiero mostrarles a ustedes estimado público cuál es el punto de partida porque eso ya es entrar al núcleo mismo filosófico de la escuela de Frankfurt y esto se consigue voy a seguir el mismo método expositivo de Horkheimer no indicando qué es lo positivo que uno quiere construir edificar lo que uno quiere en filosofía por ejemplo hacer sino que lo mejor es decir lo que uno no quiere hacer o sea descartando posibilidades no indicando cuál es la dirección correcta sino indicando cuáles son las cuestiones falsas entonces es un tipo de exposición estimado público que rara vez dice qué es lo positivo cuál es el contenido positivo de esta escuela sino que la escuela se dedica más bien a criticar aportes tendencias y los ajenos entonces en la crítica de lo negativo estaría lo positivo según la famosa el famoso dicho de Adorno la crítica de lo negativo vendría a ser el índice lo que puede ser calificado de positivo el índice de lo negativo entonces lo que hay que hacer estimado público en realidad es más que presentar dogmáticamente un nuevo modelo de pensar una nueva teoría lo mejor es criticar lo que ya existe o criticar a los amigos opositores y demás y de eso nace una filosofía puede ser que a todos ustedes les parezca muy poco pero esto desde estas primeras semanas del curso les quiero indicar estimado público para los que buscan una teoría positiva el mundo es así el futuro va a ser de tal manera o cualquier cosa positiva la escuela nunca ha producido algo así siempre es más bien una crítica de los otros autores y de los otros enfoques rara vez algo realmente positivo en esto estimado público Max Horkheimer se ha basado sobre todo en la obra para que vean ustedes que desde el comienzo él estaba algo distanciado del marxismo clásico él se ha basado en uno de los pensadores más notables del siglo XIX Arthur Schopenhauer ese ha sido del comienzo al fin del comienzo al fin el autor favorito de Jorge por las dudas vamos a hablar del nombre y este tipo es el que le ha dado la idea justamente de una teoría crítica permítanme en este ejercicio de crítica mencionar que es lo que Jorge encuentra rescatable no es la teoría de Schopenhauer es lo que él se inspira leyendo a Schopenhauer y eso que ustedes también deberían hacer o sea no deberían ser fanáticos partidarios de Kant Marx de los postmodernistas o algo así sino que ustedes deberían obviamente leer a todos ellos para formar la propia opinión de ustedes inspirándose algo en los autores que leen Horkheimer se inspira en Schopenhauer y llega a la conclusión lo que se ve muy claramente en la dialéctica de la ilustración la historia no tiene sentido o sea no la historia no es algo que nos lleve claramente a posiciones de perfeccionamiento como lo ha creído San Agustín por el lado de la doctrina cristiana católica o San Roberto Marti Aquino ni tampoco los marxistas o los hegelianos y los positivistas también creía que la historia avanzaba en etapas cada vez superiores más racionales muy similar a la teoría que leía en cambio aquí la escuela de Franco todos ellos típico y aquí a ver si alguien se atreve a reputar típico de chicos los pobres sufren trabajan pero tienen ideales quieren por ejemplo salir de la pobreza quieren construir un futuro mejor en cambio los chicos ricos que tienen todo tienen al pesimismo teórico son ellos precisamente estimado los ricos los que no creen que la vida tenga sentido los que no creen que la historia tenga un sentido positivo y cosas por el estilo los pobres son los que trabajan se sacrifican se empeñan en mejorar estudian sacrificadamente porque creen que eso brinda sentido a la niña en cambio estos chiquillos los típica eso es algo realmente típico de gente pudiente ellos son los escépticos los pesimistas los que con la indiferencia que habla del dinero y una buena escuela dicen no pero todos son esfuerzos vanos todo lo que ha hecho el ser humano es endeble y precario es una típica actitud de gente rica curta no gente rica cualquiera gente rica curta la vida sin sentido la historia sin meta discernible entonces estimado público lo que hay que hacer es como Schopenhauer tener una actitud crítica valiente muy analítica frente a lo irracional Schopenhauer estimado público es aquel que dijo por ejemplo que nuestro planeta en el fondo no es el centro del universo sino es un pequeño asteroide recubierto por un poquito de moho de vegetación con los animales que se creen gran cosa unos animales que se creen gran cosa los humanos pero cuando termine la vida cuando el sol en un último acto se expanda y queme todo el sistema solar todos los esfuerzos de los pensadores de los artistas todas también las creencias optimistas simplemente van a estar sepultadas por un mar de edad y de calor entonces lo que hay que hacer es sin embargo es una actitud estoica pese a que la vida no tiene sentido que la historia no tiene metas pese a eso estimado público hay que estar con los ojos abiertos o sea hay que ser críticos hasta el final aunque uno no espere gran cosa de los frutos de esa actitud crítica a ustedes les va a parecer de más o poco ¿no es cierto? ya veo aquí las caras que me miran como diciendo estas burradas tenemos que escuchar hasta las 6 de la tarde sin piedad lo mismo y lo mismo ese canto al pesimismo en todas las variantes encima de la tarde hasta las 6 ¿cómo vamos a soportar sin dormirnos? pero estimado público la idea Schopenhaueriana y Jorge Heberiana es una actitud estoica aunque la vida no tenga sentido y la historia no tenga metas de todas maneras hay que analizarla con extrema cuidado o sea hay que hacer las cosas bien aunque no tengan un sentido que vaya más allá de la acción misma esa es la verdadera actitud estoica ustedes les va a parecer como me imagino que son en parte chicos revolucionarios marxistas que creen en la construcción de un mundo mejor claro les va a parecer que esto es una tendencia dejetista o sea una tendencia a la derrota inicial una tendencia que no está a la altura por ejemplo de las necesidades de la nación boliviana que está todavía en construcción ustedes han venido estimado público a escuchar algo sobre la escuela de francisco y ustedes por ello se exponen lamentablemente a escuchar cosas extremadamente pesimistas que no tienen nada que ver con lo que uno espera escuchar que espera uno escuchar el futuro está delante nuestro tenemos que construir ese futuro con nuestro grano de arena nos formamos en la carrera de filosofía porque somos la élite intelectual absoluta de la nación lo cual es verdad en todos los cursos que he impartido los chicos de filosofía son los que hacen mejores preguntas los que hacen los mejores exámenes etc etc por ejemplo este fin de semana con perdón de los abogados aquí he dado un mini mini curso sobre fundamentos de la ciencia política en una maestría de derecho constitucional ¿ahí está usted? cuando lo he visto estimo el nivel de ustedes lo que se nota en las preguntas lo que se nota cuando uno se ríe de algo es obviamente infinitamente mejor que esos señores abogados infinitamente mejor estos señores abogados simplemente por las dudas no dicen nada no piensan nada están como dormidos todo el tiempo o sea uno puede decir ah o lo contrario les es absolutamente indiferente en cambio ustedes no aparentemente porque se divierten un poquito eso muestra eso muestra evidentemente reflexión pero aún así ustedes quieren escuchar algo para su futuro ¿no es cierto? para no invertir en tiempo dinero inútilmente pero sin embargo el mensaje que yo les voy a dar es un mensaje profundamente pesimista y encima de todo eso de ser pesimista es un mensaje que no avizora ninguna solución para problemas prácticos así que ustedes van a salir de aquí de este modesto curso con la misma actitud de inutilidad filosófica frente a la vida no van a salir más astutos más hábiles para la vida práctica que antes lamentablemente permítanme si por favor señor hay atrás una preguntada si 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 no solo saca esta visión pesimista de la historia de Schopenhauer o la toma en parte sino también la psicología pesimista ¿no? porque Schopenhauer consideraba que vivir a su vivir que la vida de ser humano estaba marcada por dolor ¿no? con cierto tipo de ciertos de unas veces yo conozco poco de Schopenhauer pero él probablemente representa al típico chico rico que no tiene necesidad de trabajar y que se vuelve profundamente pesimista él por ejemplo a propósito pone sus clases en la universidad de Berlín en el mismo horario que las de Hegel naturalmente se queda así y luego protesta contra la estupidez de los alumnos que siguen modas me parece una actitud muy simpática es un tipo valiente entonces esa actitud del chico rico que no necesite de fondo trabajar que puede darse el lujo de despreciar el mundo porque lo conoce bien de adentro y está y está en las capas superiores yo creo que eso no sé si es antropología o no pero eso ha heredado Horkheimer esa actitud displicente frente al mundo en esa época estamos en los años 20 30 del siglo pasado la antropología no ha tenido no había tenido todavía el enorme desarrollo actual no sé si ustedes han visto la carrera de antropología en parte es una competencia a ustedes porque son materias cursos algo similares pero con mucho más público entonces y con mejores oportunidades laborales y con mejores oportunidades laborales entonces este modo único que yo trato de mostrarles aquí es que ustedes están lo cual los enaltece ante mis ojos por el conocimiento puro sin necesidad de tener que aplicarlo cuando termine el curso quiero mostrarles a ustedes un detalle importante para comprender todo el desarrollo posterior de la escuela de Franco y eso tiene que ver estimado público con la muy muy compleja relación de la escuela con el marxismo y ahí la posición del joven Horkheimer ha sido decisiva estimado público ustedes imagínense por un instante la atmósfera entre la gente joven y pensante de toda Europa a partir de 1917 era una juventud entusiasta porque por fin siguiendo el ejemplo de 1789 la razón había tomado el poder en un estado de su restaurante en la Santa Rusia y la razón iba a modificar que iba sobre todo construir un estado siguiendo estrictamente los propios principios de la razón entonces eso es algo que entusiasma a la gente joven la revolución de octubre cuyo centenario vamos a celebrar dentro de pocas semanas el 7 de noviembre se llama revolución de octubre porque se unió el antiguo calentario juliano en la Santa Rusia todavía fue en octubre cuando empezó la revolución estimado público esa revolución fue algo que despertó enormes emociones intuiciones deseos anhelos esperanzas sobre todo entre la gente joven todos los chicos de la edad de ustedes todos se volvieron no marxistas pero vieron con ojos radiantes ese experimento en la Unión Soviética grandes literatos por ejemplo en Francia los más conocidos Romain Roland Henri Barthuis Paul Eliard es decir todos ellos se dedicaron a ver con ojos rosaditos veían todo rosado lo que pasaba en la lejana Rusia de la cual no por suerte venían noticias muy pocas porque la verdad es un dolor en cambio cuando la cosa está lejos como Cuba Corea del Norte cualquier cosa así uno se inflama de pasión por esas cosas porque no las conoce y le pasa lo mismo que con el enamoramiento ¿no es cierto? cuando no conocemos bien en los primeros momentos a la persona que involucramos nuestro amor a esa persona le atribuimos lo que nosotros quisiéramos que tenga muy normal lo mismo un régimen político entonces estimado público aquí tenemos un grupo de muchachos de una inteligencia yo diría un poquito superior al resto entonces ellos se molestan por las incongruencias de la revolución en lugar de decir según el famoso hay un proverbio alemán que dice donde trabaja un carpintero siempre saltan astillas es pimenta Adorno dijo la revolución de octubre no debe producir astillas porque las astillas son gastos en vidas humanas entonces una revolución que quiere ser mejor que las otras tiene que ser juzgada también de acuerdo a criterios superiores no se puede aplicar el criterio normal bueno es un experimento va a haber muchos muertos etcétera pero justifica los medios y por lo tanto cerramos ambos ojos ante los aspectos negativos aquí él dice no como esa revolución pretende un fin completamente superior la emancipación de la humanidad entonces esa revolución debe ser juzgada también por una ética más severa que la norma aplicable a cualquier otro experimento social eso significa entonces que Horkheimer estimado público sufre todavía en el frente de la guerra cuando era soldado la primera gran desilusión de su vida en diciembre de 1917 se reúne en San Petersburgo todavía no se llamaba Leningrado el primer congreso de diputados constituyentes de todas las rosas pero el partido bolchevique que ha hecho elecciones limpias las únicas en toda su historia nota toda su historia de 74 años nota estimado público que el partido bolchevique obtiene solo el 25% de los votos el otro 25% va para el partido bolchevique y algo un poquito más del 50% para el partido social revolucionario campesino y como desde el primer instante que se empieza a reunir la asamblea se nota que hay un sentimiento anti bolchevique ese mismo día Lening que manda que gobierna es el capo del gobierno del nuevo gobierno revolucionario ordena por la fuerza de las armas la disolución de la asamblea constituyente en diciembre de 1917 a muchos jóvenes les parece normal era pues una asamblea burguesa el gobierno soviético tenía razón en disolverla porque iba a ser la continuación de lo de siempre no estamos construyendo el socialismo el partido que es la encarnación de la razón solito sin mencheví que es el social revolucionario sin los cadetes liberales era un partido que se llamaba ese partido sin todos ellos tiene que fijar la ruta porque es la encarnación de la razón histórica la razón histórica está encarnada en aquellos que saben interpretar a Hegel y a Marx como el gravilien entonces todo el resto es el partido de la derecha que ganan una elección no puede ser el partido hace bien en disolver por la fuerza de las armas a la asamblea constituyente y ahora si en serio se construye el gran ideal comunista a Horkheimer le parece siendo jovencito le parece que todo eso es una mentira o sea muy jovencito él tiene una actitud de reserva intelectual él no se entusiasma por ese tipo de revolución que va contra sus principios porque los los bolcheviques dijeron vamos a llamar a la asamblea constituyente porque el gobierno de querencia y el gobierno anterior no se atrevía a llamar a la asamblea constituyente entonces Horkheimer empieza desde un primer momento estimado público a notar una incongruencia entre el discurso y la realidad en el primer régimen comunista de la historia y contra la opinión general de que la discrepancia entre teoría y praxis es lo usual él dice esta discrepancia es demasiado grande como para aceptarla sin más entonces el estimado público toma una actitud crítica de distancia no frente al marxismo pero frente al marxismo práctico encarnado por el partido comunista de la unión soviética al mismo tiempo él construye esta su teoría crítica distanciándose de lo que él él llama el positivismo esta denominación estimado público es lamentablemente algo oscura la escuela la mantiene hasta el día de hoy pero positivismo no es necesariamente lo que los frankfurtianos creen que es positivismo pero ellos mantienen la idea de que las ciencias sociales que sólo se dedican a la constatación de hechos entonces hemos puesto los hechos aquí sin juicios valorativos sobre los mismos que esa es una posición equivocada aquí tenemos estimado público el núcleo ya teórico de la escuela de frankfurt o sea por un lado una cierta simpatía por el marxismo como teoría pero un rechazo a la praxis de partidos que se dicen marxistas como es el caso de la unión soviética y por el otro lado estimado público una distancia crítica contra toda esa ciencia social que aparte en esos momentos se vuelve muy muy popular solamente constatación de hechos sin juicios valorativos entonces toman una posición por eso les decía que la escuela se distingue por estar contra está contra el marxismo práctico y contra las tendencias empiricistas que compilan hechos conocimientos etcétera pero que se abstienen de juicios valorativos sobre la misma o sea contra los dos extremos señor Fernando quería saber si hay puentes que indican que cómo interpretaban la primera generación de la escuela de Frankfurt al tratado de Bersales lamento desilusionar no soy una persona que conoce toda la producción de la escuela de Frankfurt pero tengo el leve presentimiento que los hechos históricos concretos nunca tuvieron o nunca fueron del gusto de la escuela de Frankfurt o sea creo que ninguno de ellos tal vez Franz Neumann es la excepción no discutían ellos cosas concretas ellos eran filósofos o sea solamente discutían ideas el tratado de Bersales fue extremadamente importante para Alemania es el tratado que puso fin a la primera guerra mundial y con los tratados complementarios que se firmaron con Hungría con Turquía con los sucesores de los de los perdidosos pusieron un nuevo mapa de Europa y una nueva forma en el fondo de hacer política pero yo tengo el presentimiento de que esas cosas prácticas nunca les han interesado yo creo que no hay que yo sepa ningún artículo así por lo menos de los más famosos sobre cuestiones de política práctica por ejemplo yo tampoco conozco ningún artículo o texto de la escuela de Frankfurt sobre la alta inflación de 1923 que ha sido el proceso inflacionario más alto de toda la historia universal tampoco creo que haya yo creo mi estimado señor Terrazas que estos eran tipos que realmente vivían en un mundo aparte o como el crítico de ellos el fundador del marxismo crítico Georg Lukács los ha calificado como el gran hotel de lujo pero que está al borde del precipicio y los habitantes del hotel adentro siguen viviendo como si nada siguen quejándose del mal servicio de la decadencia de los camareros en fin de cosas así siguen creyendo que el mundo es un mundo de señores en un gran hotel al borde del precipicio o sea la historia universal es el precipicio y ellos no se dan cuenta de eso en eso creo que Georg Lukács tenía razón el gran hotel al borde del precipicio o sea para la vida práctica no tenían yo creo mucha idea les he contado una anécdota que yo la sé de primera mano Herbert Marcuse fue catedrático invitado varias veces en la universidad de Berlín y él trabó una discreta y leve amistad con un compañero mío de estudios un boliviano llamado René Antonio Mayorga y Mayorga en mi presencia le preguntó alguna vez si él había visitado México porque Marcuse era catedrático de la Universidad de California en su sede en San Diego que está a pocos kilómetros de la frontera mexicana Tijuana está a 20 kilómetros de San Diego y Marcuse dijo no para qué tendría yo que visitar no es una realidad muy diferente que me ocupo de filosofía el tercer mundo esas cosas no son temas para él entonces viviendo a 20 kilómetros de un mundo diferente por curiosidad en esa época era todavía todo muy tranquilo en los años 50 60 no había los peligros actuales la criminalidad era bajísima se podría haber podría haber hecho un viajecito o dos o varios para ver cómo se comen del otro lado para ver las chicas mexicanas o cualquier cosa mi señor Terrazas esas cosas prácticas nunca entraron en el horizonte visual de los miembros de la escuela es lo mismo Habermas lo que pasa en el resto del mundo no es una cosa que le preocupa es lo que le preocupa son ideas teorías problemas cotidianos eso ya es la muestra más clara de la absoluta distancia con respecto a la praxis que es evidentemente y lo digo claramente el punto débil de la escuela de práctica o sea ese total desprecio por las cosas prácticas porque la teoría sería mucho más importante estimó público un Minority de la teoría no es una especie importante platicas muchas gracias muchas gracias gracias